Amigas, amigos, a punto de iniciar el próximo proceso ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados en San Lázaro y ya se presentan los problemas. El Partido Acción Nacional que tiene ahora como jefe de la Junta de Coordinación Política es Jorge Romero, que también es coordinador de la Cámara de Diputados del PAN, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Pues ya cantaron sin guitarra de que no le van a permitir a Morena, al Partido del Trabajo, al Partido Verde, que pues le quiten presupuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso ya lo había declarado Jorge Romero cuando todavía no era nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política. Se entiende que la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados, por supuesto, tiene su propio fuero, tiene su propia función y entre otras es alcanzar acuerdos y esa función ahora le toca al Partido Acción Nacional. Con este tema, bueno, pero aparte se nombró a una diputada priista como la nueva presidenta de la mesa directiva. El PRIAN controla pues en estos momentos la Cámara de Diputados. Ignacio Mier Velasco, junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, ya tienen problemas. Les van a presentar un presupuesto alterno. Sí, el de la Suprema Corte, el del INE, de las instituciones. Lo anunció el propio Jorge Romero en una conferencia de prensa que desde luego Ignacio Mier Velasco debe saber de qué se trata. No están jugando al tanteo. Saben que tienen el poder de decisión incluso en sus manos. Desde luego no van a poder pasar por alto el presupuesto. En ese contexto creo que Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde pueden hacer los recortes presupuestales que tienen contemplados sin pasar por la necesidad de una mayoría calificada. De otra manera eso sería prácticamente imposible. Pero desde ya se cura en salud, Jorge Romero dice, ninguna modificación al presupuesto. Llamagan. Vamos a presentar un presupuesto alternativo. Y eso es pues querer ser otro poder ante el poder ejecutivo que es el que manda la propuesta. La propuesta va como la ha mandado la Suprema Corte, con los más de ochenta y cuatro mil millones, la del INE, veintitantos, treinta y cuatro mil millones. Así están las propuestas. Esas para recortarse. Se tienen que pasar por las comisiones y luego recibirla, modificarla, estudiarla y hacer las adecuaciones. Pues ya empezaron los prianistas a decir, nosotros no vamos a permitir eso. Y entonces, ¿cómo le harán? Vamos a la información. Mire, aquí está Jorge Romero, pues es presidente de la Junta de Coordinación Política y es también el coordinador de los diputados del PAN. Esto dijo. Intención real que existe, de que encontremos nuestras coincidencias, pues nos habremos de topar con diferencias. Pues es obvio, sería una ingenuidad pensar que eso no va a ser así. Una que me atrevo a anticipar, hablo como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ahorita en mi papel de representar al PAN, una con la que no vamos a poder avanzar jamás, si su contenido es una reforma que limite sus facultades, es la reforma constitucional al Poder Judicial. Por ponerte un ejemplo. Eso también lo queremos decir desde el día uno, de manera pre-clara. Y además en consistencia con lo que hemos venido haciendo en toda esta legislatura. O sea, nosotros en el PAN, hablo como coordinador del PAN, defendemos a las instituciones. Y más si la institución es otro poder. Entonces, ya estoy seguro, vamos a presentar un proyecto alternativo de presupuesto, en donde muy probablemente no sólo PAN, sino el Frente Amplio, aquí coalición parlamentaria, vamos a coincidir en que no se altere ni los órganos constitucionalmente autónomos, ni el Poder Judicial, ni ningún otro contrapeso en este país. Ojalá, insisto, encontremos numéricamente, regreso a ser presidente de la Jucopo, más coincidencias, pero por supuesto nos soltaremos nuestras posturas políticas de defensa de lo que creemos y para lo que aquí vinimos. Es el mismo tema, y van a defender a la Suprema Corte. Desde el primer día ya me quiere, pero está bien. Mira, para nosotros es muy claro cuál es el papel que está desempeñando el titular del Poder Ejecutivo. Para mí es muy claro, para ti es muy claro, mi Margarita. Estoy seguro que para todos los que estamos aquí ha sido preclaro el papel que él ha llevado a cabo. Nosotros simple y sencillamente hacemos votos, porque la contienda electoral en el próximo año, sea literalmente entre contendientes. Más que una crítica es mi deseo, y el deseo de millones de personas en este país. Sobre todo porque no es un capricho, lo dice un artículo constitucional, el 134, no lo dice exclusivamente para el presidente de la República, lo dice para cualquier gobernante. En una elección, sobre todo de tu sucesión, no te puedes meter, lo dice la Constitución, no lo está reclamando ahorita el PAN. Lo que el PAN reclama es el apego irrestricto a la Constitución Política de los Estados Unidos. Entonces, mexicanos y hacemos votos, ¿por qué? Bueno, ahí tiene usted a Jorge Romero, uno de los principales operadores del llamado cártel inmobiliario, que por cierto anda muy tranquilo, tiene fuero, tiene protección, ya se metió hasta con el presidente de la República, que no se deben meter con el sucesor. Pues sí, lo que más les han dado es libertades. Les quitaron el bozal, y no han entendido. Lo que sí es hasta cierto punto preocupante es que vayan a tratar de meter por la puerta de atrás, y eso es imposible, porque esa es facultad del Poder Ejecutivo y enviarle a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. Ahora resulta que va a encontrar coincidencias. Ahora hablo como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. No es lo mismo. Todos tienen un coordinador de la bancada. Todos. Todos cuando son presidentes de la Junta de Coordinación Política, ya lo fue Rubén Moreira, ya lo fue Ignacio Mier, y ahora le toca al del PAN, este que usted vio, Jorge Romero, que dice, pues ahora voy a hablar como presidente de la Junta de Coordinación Política. Me parece poco serio el tema. Por eso creo que Ignacio Mier ya tiene problemas ahí, porque los que dominan en ese contexto la escena política, incluso algunas o muchas decisiones, no es Morena, no es el Partido del Trabajo, ni es el Partido Verde. La coalición, juntos hacemos historia, vamos, tendrá serios problemas para transitar tan solo en este último año, 2024, porque aparte está el proceso electoral, están los organismos autónomos que crearon en el PANATO y que pretenden darles algunas ventajas a estas personas del PRIAN, son del PRIAN, son de ellos. En el contexto del informe de gobierno del presidente de la República, allá entrevistaron a Ignacio Mier y le preguntaron de este tema, de lo que ya cantó, de lo que ya expresó el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, Romero, Jorge Romero, ¿qué dijo Ignacio Mier respecto a este tema? Pues que si hay problemas, claro que los va a tener, ya los tiene desde ahora. ¿Qué dijo Ignacio Mier? Coordinador, nuevo presidente de la Junta y Jorge Álvarez que definitivamente que se olviden de la reforma al Poder Judicial, no va a pasar. Pues no, porque ellos están a favor de los privilegios, imagínate, ellos votaron en los presupuestos de los cinco años anteriores a la llegada de la transformación en México porque dentro del presupuesto solo se autorizara el 1.3 y el 3% en infraestructura que es el primer instrumento para detonar el empleo y reactivar las economías locales. Ahora andamos en el 10%, ningún país de los países desarrollados tiene tanto destino del gasto, del presupuesto que se convierte en inversión como México ni tampoco se destina a tantos recursos de inversión en política social sin contratar deuda, ellos contrataban deuda y por qué no le preguntan de eso, con inflaciones que rebasaban los cinco puntos, con un desempleo que andaba arriba del 3%, con 75 millones de pobres, esa es la realidad. ¿El fin de sección no habría una sorpresa como en el 95 que había vivido un espejismo? No, porque ahora por primera vez en 30 años se fue al sentido práctico del manejo de la economía y la economía en México está determinada por la política monetaria que determina en su autonomía el Banco Central y por la política fiscal y si le sumas la austeridad y la disciplina por parte del gobierno por eso es que se presentan esos indicadores. Gracias. No hay riesgo de... No, no hay. Será la transición más pacífica, democrática en crecimiento que ha tenido México en los últimos seis relevos presidenciales. Bueno, pero yo entrego un país también a México. No, pero acá no tiene alfileres, acá está bien, con doble costura tiene la economía en México. No tiene... No, bueno, y es que la economía es decir, no es el problema, el problema es cómo se va a gastar el dinero y en eso, bueno, creo que sí se tiene que amarrar Morena y el Partido del Trabajo y el Verde. Bueno, la coalición, juntos hacemos historia. Ante los amagues de Jorge Romero, ahora presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada priista que es la presidenta de la mesa directiva, es decir, los órganos de gobierno, los órganos de dirección de la Cámara de Diputados estarán en manos del PRIAN y eso, bueno, no tiene por qué incidir en lo que será la sucesión o el proceso de sucesión presidencial porque creo que donde van a tratar de incidir y eso es una realidad, va a ser en la toma de decisiones, primero, respecto al presupuesto, si se habla hasta de 40 mil millones de pesos menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si lo pueden hacer, es una cuestión de decisión porque ahí no requieren las dos terceras partes, repito, solo el 50% más uno y eso lo tiene Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, no requieren al PAN, al PRI, al PRD, no requieren al Movimiento Ciudadano, no requieren a nadie, ellos, el PRIAN, están en contra de que hay una reforma político-electoral, obviamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no la pueden tocar, eso es mientras transita este último año, será muy difícil porque está el proceso electoral de por medio, difícil porque la mayoría, bueno, o el bloque de contención nunca quiso las reformas, dice Ignacio Mier con toda certeza, rechazaron incluso los programas sociales que benefician a niñas, a niños del país, el gasto social que es fuerte del gobierno federal para apoyar a los que menos tienen es lo que tanto rechaza el PAN, el PRIAN, y ahora con los órganos de dirección en sus manos creen que pueden presentar, bueno, pueden hacerlo, un presupuesto alterno y eso, aunque puede estar entre sus facultades, pues tendría que ser votado por la mayoría y quizás no les les ha quedado clara una cosa, no tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni EMC juntos, no la tienen, todavía la mayoría simple que es el 50% más uno está en manos de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, eso sería suficiente, será suficiente para hacer los ajustes al presupuesto, pero va a entrar una grilla con todo, de hecho, habrá campañas mediáticas con la finalidad de que no le quite nada a Piña, déjenle así a la Suprema Corte, eso es lo que va a darle bastante vueltas en estas próximas semanas, el presupuesto está por presentarse los primeros días de este mes de septiembre y empieza el debate y vamos a ver un debate bastante fuerte y van a hablar los mejores oradores que tiene Morena, que tiene el Partido del Trabajo, que tiene el Partido Verde y van a hablar los prianistas para pedir que no toquen el presupuesto de la Suprema Corte, ahí pueden presentar uno o dos o hasta tres proyectos alternos de presupuesto, el que cuenta es el que envía el titular del Ejecutivo, constitucionalmente, lo demás es grilla del propio Jorge Romero que quiere limpiar su imagen, que no creo que lo logre bajo este criterio de lo que le han señalado de ser parte del cártel inmobiliario, pero bueno, también está en su derecho de ahora como presidente de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, todavía no alcanzo a entender si la mayoría la tiene Morena, PT, Partido Verde, porque era necesario darles también a ellos la JUCOPO o darles la mesa directiva cuando son otros los que pudieron haberla obtenido, el Partido del Trabajo por ejemplo, el Partido Verde y no, se las dieron a ellos. A ver, ¿cómo nos va a poner sabroso esto? Sí ya, desde ya está sabroso. Bueno, problemas entre comillas porque al final de cuentas la mayoría de 50% más uno determina el presupuesto de egresos. ¿Cuánto se le va a destinar a la Corte? Creo que mucho menos de lo que pide.